Quédate viendo este video para que aprendas a hacer un módulo de repisa como este. Y aquí estamos nuevamente en tu canal favorito de carpintería en YouTube, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y comenzamos una nueva temporada, primero que todo agradeciéndoles a todos ustedes que me han dejado de escribirme, que de dónde estaba metido, Domingo, pues sí, estaba preparando en este nuevo taller una nueva temporada de videos y además resolviendo algunos trabajos que tengo aquí en Caracas, Venezuela, que como sabrán, todos los módulos que hacemos aquí realmente son tanto fabricables por ustedes como verdaderas piezas que son entregadas a clientes. Así que también he tenido que resolver algunas cositas, pero todo ha ido en pro y mejoras de lo que hago para mí y ahora para ustedes en mi canal. Recuerda que en todas las redes sociales me encuentras como arroba grupo creativo de EF. Y en Instagram me estoy colocando historias con lo que va sucediendo a diario, tanto en mi trabajo, aquí en el taller, como en todo lo que hago para YouTube o para el canal de televisión. Porque recuerda que me puedes encontrar en TV Familia, en Colombia y en Venezuela, podrás verme haciendo interesantes proyectos en un programa en el que tengo un espacio con Ángela, que verás que también es otra mujer integrada a todo esto de lo que es la carpintería y el mundo del bricolaje. Para nuestro módulo de repisas utilizaremos las siguientes piezas. Una pieza que será nuestro fondo, dos piezas que serán las dos piezas laterales, dos piezas que serán nuestras repisas horizontales y lo que serían dos piezas más, que medirán lo mismo y serán la parte superior e inferior de nuestro mueble. Este mueble lo armaremos utilizando tornillos de drywall, tornillos autoenroscantes, los que hemos utilizado en todos nuestros muebles. Y en este caso me irán 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada. Recuerda que 6 es el grosor y 1 y 1 cuarto es el largo del tornillo. Además, colocaremos tornillos de la manera tradicional, previamente avellanando la perforación para que quede bien empotradito nuestro tornillo, pero puedes armar tu mueble igualmente con tubillones de madera o con tarugos. Digo esto porque muchos me han dicho que no quieren utilizar tornillos. Bueno, aquí estamos haciéndolo de esta manera, pero hay muchas variantes en la carpintería. Y también quiero que estén muy pendientes porque vamos a utilizar tornillos colocándolos de manera inclinada, que me diría un poquito a la gente de aquí, de mi país, de Venezuela, que muchos me han preguntado, Domingo, ¿dónde consigo esta herramienta para colocar las tornillas inclinadas en los muebles como los que tú haces? Pues bien, ahora puedes contactarme a mí, porque estoy distribuyendo una muy similar a la que he visto en todos mis videos, que es excelente y ahorita puedes conseguirla en Venezuela. El mueble que vamos a hacer hoy es un módulo de repisas, que te será muy útil para tu casa o oficina. Y tienes que ver cómo lo fabricaremos con melamine de 18 milímetros de espesor. Es importante que veas diversas características de lo que te voy a explicar hoy acá, porque te voy a enseñar cómo lograr el que sepas las medidas de las diferentes piezas de tu mueble con las medidas que tú decidas colocar ahí. Así que sin más, vamos de una vez a la tabla de medidas. ¡Suscríbete al canal! Recordemos que estamos utilizando un material de 18 milímetros de espesor. La explicación que te voy a dar en todo este tutorial es basándonos en eso. Si utilizas otro grosor, puedes adaptar estas enseñanzas, pero estate muy atento a lo que vamos a decir acá. Primero que todo, tenemos que saber cuál es el alto, el ancho y lo profundo del mueble que queremos hacer. Yo te estoy dando una sugerencia que la puedes seguir exactamente y te va a quedar idéntico al que yo fabrique, pero la idea es que tú puedas adaptar este conocimiento y crear unas repisas como tú las necesites. Suponiendo que tenemos ya establecida la altura a la que queremos nuestro mueble, sabemos que la pieza de fondo va a estar envuelta, por lo que serían la pieza superior, la inferior y los dos laterales. ¿Cómo logramos saber la medida de nuestra tabla de fondo? Fácil. Vamos a tomar lo que es la medida de nuestra altura y sabiendo que la tapa o la pieza que vamos a colocar, tanto arriba como abajo, tiene 18 milímetros de espesor, vamos a sumar 18 más 18 son 36 milímetros y de esa altura general de nuestro mueble vamos a restar 36 milímetros menos o lo que son 3,6 centímetros menos. Así tenemos la altura general de nuestro mueble. Igual haremos con el ancho. Tenemos el ancho general y le restamos 3,6 y ese es el ancho de nuestra pieza de fondo. Otra cosa importantísima es cuántas repisas decidimos colocar. En este caso vamos a colocar 2 y el material mide 18 milímetros de espesor. Nuevamente, si tenemos 2 repisas, el número mágico sería 3,6. Vamos a tener lo que es la altura de nuestra pieza de fondo y vamos a restarle 3,6, que es el espacio que ocuparían la repisa superior e inferior. Al tener la altura general y restarle los 3,6, vamos a dividir entre 3, que son los 3 espacios que habría entre nuestras repisas, considerando lo que es la parte inferior y la superior también. Así tenemos la distancia que tenemos entre ambas repisas y entre lo que es una repisa y la parte superior, y la repisa inferior y la parte inferior. Colocando lo que es la pieza de fondo en nuestra mazón de trabajo, vamos a considerar lo que es la parte inferior y la parte superior, para así saber dónde haremos las marcas que nos indicarán por dónde están pasando las dos repisas. En el medio de esas marcas, haremos dos perforaciones para sujetar cada repisa con unos tornillos desde la parte de atrás. Además, utiliza una broca de avellanar para que te queden empotrados perfectamente los tornillos y te aconsejo que utilices una medida aproximada de unos 10 a 12 centímetros desde lo que sería tu lateral para hacer las perforaciones. Recuerda que tu taladro debe estar en la posición de taladro, no en la posición de martillo. Hacemos la segunda perforación y repetimos el procedimiento para la repisa superior y así podremos fijar la repisa desde lo que es la parte posterior de nuestra pieza. Para sujetar nuestra pieza o repisa superior e inferior en nuestro mueble, tenemos que tener en cuenta que no queremos que se vean tornillos de la parte externa. ¿Por qué yo no me estoy preocupando por que se vean lateralmente, que lo vas a ver a futuro? Porque yo voy a colocar estos módulos al lado de otros, pero igualmente podrías hacer lo mismo para sujetar las piezas laterales. Para esto vamos a utilizar la herramienta que me has visto en muchísimos videos que nos permite colocar tornillos de manera inclinada y al colocarlos desde la parte de atrás, pues no se verán ningún tornillo en la parte del frente de nuestro mueble. Para esto vamos a determinar lo que es la parte inferior y la parte superior. Vamos a colocar nuestra pieza y proceder a hacer las perforaciones. Te sugiero que sujetes tus piezas con tres tornillos, dos aproximadamente a 10 centímetros de tu borde lateral y uno en el centro aproximadamente, no tiene que ser sumamente exacto, pero siempre es muy prolijo el colocar los tornillos de una manera organizada. Sujetamos bien nuestra herramienta y nos colocamos los tapa oídos para evitar daños en nuestros ojiditos porque es muy agudo el sonido que emite nuestro taladro. Y hacemos las perforaciones. Aquí está ya lista nuestra pieza. Nuestra pieza de fondo, como puedes ver, tiene las perforaciones inclinadas en la parte inferior y en la parte superior. Además tiene ya las perforaciones aballanadas para instalar nuestras repisas. ¿Cómo vamos a instalar lo que sería la pieza lateral? Pues bien, tenemos que trasladar algunas medidas importantes, como lo son la colocación de nuestras repisas a lo que sería esta pieza. Vamos a tomar nuestra pieza y sabiendo que envuelve nuestro mueble, incluyendo lo que sería la piecita superior y la pieza inferior, sabemos que tenemos una pieza un poquito más larga que lo que es nuestra pieza de fondo. ¿Cuál es ese poquito más largo? El 3,6 del que hablamos, que correspondería a los 18 milímetros de la pieza que iría en la parte superior y en la pieza inferior. Además de esto, tenemos ya marcadas lo que son, dónde están las líneas que nos permiten saber por dónde pasa nuestra repisa. Esas medidas las vamos a trasladar a nuestra pieza lateral, porque están a la misma altura. Y eso nos permitirá hacer las perforaciones aballanadas para de manera lateral, ingresar con nuestros tornillos y fijar todas las piezas de esta pieza lateral. Aquí tengo las dos piezas laterales a las que haremos las perforaciones para unir lo que sería el fondo y las repisas de nuestro mueble. Recuerda que si estás haciendo el mueble exactamente como yo, emula perfectamente este proceso, pero también puedes sujetar a lo que es tu pieza de fondo con tornillos inclinados, igual que vamos a hacerlo con la parte superior e inferior. Una vez que tenemos ya nuestras referencias de dónde vamos a hacer las perforaciones, vamos a hacer primero una línea de perforaciones, con tres perforaciones para unir nuestra pieza lateral al fondo. Esto, recuerda que tienes un material de 18 milímetros de espesor y aproximadamente unos 9 milímetros del borde va a ser tres perforaciones. Te recomiendo que la hagas a 10 centímetros de altura y a 10 centímetros de lo que es la parte inferior y coloques un tornillo adicional en el medio. Colocamos aproximadamente a 10 centímetros de altura y perforamos. Vamos aproximadamente al medio y en lo que sería nuestra parte inferior tomamos aproximadamente unos 10 centímetros y hacemos lo que sería la última unión con la pieza de fondo. Ahora tenemos que esto sería la parte posterior de nuestra pieza y esto sería el frente y nos hace falta ahorita unir todo lo que sean las piezas horizontales, quiere decir la parte superior e inferior y nuestras dos repisas. Te aconsejo que aproximadamente consideres el frente y a unos 4 centímetros hacia atrás harán las perforaciones avellanadas. Te fijas ingresar en el centro de las marcas que previamente hiciste considerando lo que era donde pasan las repisas y perforas. Repite el procedimiento con la otra pieza lateral y podrás comenzar a ensamblar tu mueble. Para colocar tus repisas te sugiero que coloques sobre tu banco de trabajo la pieza de fondo y vas a tomar en cuenta lo que es la línea que como puedes ver la marcada acá la prolongué también al lateral, lo que es la línea que nos da la noción exacta de dónde tiene que estar la repisa. Así podrás ayudarte con una prensa de marquetería, una prensa 90 grados y sabrás dónde colocar exactamente tu pieza para sujetarla desde la parte de atrás con los tornillos autoenroscantes. Así va nuestro mueble con las repisas ya instaladas con tornillos desde la parte posterior. Ahora vamos a colocar lo que es la pieza superior y la pieza inferior y la vamos a colocar utilizando tornillos inclinados con las perforaciones que ya hemos hecho previamente. Vamos a inmovilizar con dos prensas a 90 grados las piezas que vamos a unir y haremos la unión con tres tornillos. Al tener colocadas nuestras repisas y la pieza superior e inferior solo nos resta colocar las dos piezas laterales que cómo las vamos a unir con las perforaciones avellanadas que hicimos vamos a colocar los tornillos de manera tradicional. Tomaremos nuestra pieza lateral y uniremos a lo que es la pieza posterior y a cada una de las repisas utilizando los tornillos de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada. Colocamos nuestra pieza e ingresamos los tornillos. Una vez colocado el último tornillo voy a proceder a tapar las cabezas de los tornillos con un tapo de tornillo vinílico. Siempre los principiantes me preguntan esto ¿Cómo tapo los tornillos? Pues simplemente con un taponcito autoadhesivo puedes disimular los tornillos. Si eres mucho más avanzado puedes armar tus muebles en vez de con tornillos utilizando tarugos o tubillones de madera. Pero bueno, eso lo veremos en otros videos. Por ahora vamos a ver cómo quedó nuestro mueble. Aquí tienes un ejemplo perfecto de lo que es un módulo de repisas para ubicar en tu cocina o también en cualquier parte de tu hogar o oficina. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Si quieres contactar conmigo para que fabrique algún mueble para ti puedes escribirme a mi correo grupocreativodef.com Igualmente en las redes sociales me encuentras como arroba grupocreativodef. Sin más, recordarle me gusta este video, compártelo con todas tus amistades y déjame tus comentarios. Y será hasta un próximo video.